Importantes resultados difundió en Chiloé el Centro Acuícola y Pesquero de Investigación Aplicada, CAPIA, perteneciente a la Universidad Santo Tomás, en el marco de un proyecto que busca identificar bancos naturales de mitílidos, utilizando técnicas avanzadas de análisis de ondas sónicas. Tecnología de punta, utilizada para batimetría y mapeo del fondo marino, y que gracias a este estudio, podría prestar ahora utilidad para identificar los mejores lugares para capturar semillas de este cotizado producto, solucionando así uno de los puntos críticos de la industria mitilicultora. Hubo una crisis de escasez de semillas, la cual generó un gran problema en la industria, porque la industria se basa en la captación de semillas desde el medio natural. Debido a que había una escasez de semillas, hubo muchas consultas, muchas preguntas que surgieron a nivel de los productores y de los investigadores, para poder dilucidar los motivos de esta escasez. Dentro de los motivos, habían varios. Se hablaban de algunos químicos que estaban en el agua, que falta de alimento, pero nosotros quisimos abordar el tema de los bancos naturales. ¿Por qué? Porque la producción de semillas en medio ambiente se basa en la producción de estos bancos naturales. Nuestro sello, nuestro enfoque, es la investigación aplicada. Esa investigación que, de alguna manera, da respuesta a las necesidades que tienen las industrias o los sectores en el área de la acuicultura. Uno de ellos, por ejemplo, es el que estamos, en el día de hoy, haciendo este seminario de transferencia, Seminario de Difusión, cuyo objetivo obedece a una demanda importante que tiene que ver con la disponibilidad de semillas para la mitilicultura. Los datos obtenidos y tecnologías aplicadas permitirán no solo prestar servicios a las empresas acuícolas y productores de semillas, sino que abrirán, además, espacio para conocer e identificar de mejor manera los valiosos bancos naturales de Mejillón chileno, apuntando así a preservar parte de estos espacios marinos para la conservación de la especie y, por ende, también de la cadena productiva. No ocurren las crisis que nos han pasado en otras oportunidades y que se requiere poder hacer un resguardo de esta especie, ¿cierto?, para que podamos contar permanentemente con semillas en la industria y no tener que recurrir a otros métodos como el hatchery para poder dar sustentabilidad al sector. Financiado por fondos para la innovación y competitividad del Gobierno Regional de los Lagos, el proyecto de detección de bancos naturales de mitílidos presentado en Castro no solo permitió probar en terreno nuevas tecnologías aplicables al mundo acuícola, sino que desarrolló un software que permite analizar y graficar los datos del fondo marino obtenidos con estos nuevos instrumentos. Datos contrastados con análisis visual, utilizando la técnica del buceo, permitieron además constatar una alta correlación entre la información levantada y la presencia efectiva de bancos naturales de mejillón chileno en el fondo marino.